Arrollando el sabor, y arrollando el sabor que gusta a todos Arrollando el sabor, que se te metan los poros y en el corazón Arrollando el sabor, desde la esquina hasta el salón Arrollando el sabor, sabroso para que escuche y para el bailador Arrollando el sabor, arrollando y arrollando Arrollando el sabor 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 Gracias por ver el video.